Música de la ciudad de Guadalajara, eran 20 y creo. ¿Pasa que este tipo siempre tiene, paparazzi siempre tiene el otro aquí? Mira la color de la agua Recuerden de un picture Pero en el agua Nunca take it out of the water Because they live in the water Nunca take it out of the water Habrá un bar abierto para ustedes We're going to be having an open bar in this place Vean las estrellas en el agua See in the water Look at the star features in the water Vean a la derecha o a la izquierda Recuerden que vamos a estar aquí Aproximadamente 40-45 minutos We're going to stay here like 40-45 minutes Recuerden que aquí tiene open bar Here we have open bar Miren las estrellas de mar Take a look at the star features in the water Look at the star features in the water Reitero, no se tiren de cabeza Porque es poco profundo It's not so deep So no diving in this place Nunca vayan a nadar muy lejos del bote Never go swimming far away from boat No como se tiren de la head No como se que a��다